labor vieja 200, José Luis Castillo labor vieja también cooperan con 100 Arturo Hernández de la labor vieja está cooperando con otros 100 José Soruvianza de Rancho La Huerta cooperan con 200 dólares amigo Frank Piña, José Luis Piña y honorio Piña de la reforma cooperan con 400 dólares Alberto Palomares de Solano 2.500 pesos gracias Iván Palomares de Solano su cooperación es el 2.000 pesos de la visa Palomares de Solano cooperan con 1.000 pesos María Galicia Palomares de Solano cooperan con 3.500 pesos promocionales unidas del Paso de Guadalupe 4.765 pesos gracias a su amable cooperación Lorenzo Palomares de Solano cooperan con 300 dólares, gracias a San José de las Flores Carlos Guevara, Moisés Ibarra y José Rangel cooperan con 2.000 pesos gracias, Saúl Palomares de Solano se pone el día de hoy con 1.000 dólares Rubén Palomares también de Solano coopera con otros 1.000 dólares y Salvador Martínez de Solano coopera con 13.000 pesos así que de veras gracias a los amigos que con su cooperación pues hacen conscientes los instrumentos y vamos avanzando ahí en el escenario ahí se le... a revisar ya no te extraño ¡Más listo! ¡Fuerta! ¡Ahí está la salida, sectorazo, tercero! ¡Más listo! ¡Más listo! Aguilar aguantándole deslucado el marquillazo ¡Más listo! 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 Estamos viendo trabajar Serafina Gondin, ni más ni menos a este, el hombre, el hijo del bandido. El reporte, pues allá abajo, claro, amigos nuestros, pues el día de hoy, allá para Luis Juárez, allá para Igon Palomares, Cintia Juárez y Cintina Gámez, de Marta Alicia, para Esteban, dice. Gracias a Serafina Gondin, del Cerco, gracias, Meloita Palomares, de Solano, está pagando de esta monta, a su vez también Gonzalo, de Alicia, del Cerco, y gracias a Serafina, pues este, pequeñito, es toda una contación, una realidad. Las montas que hay, estar al pendiente, amigos nuestros, queremos al inocente del 2102, hay que traer al emperador de la huerta y al gavilán del sur de Trébol, para que nos vayan acercando todos allá a los cajones. Todo está listo y vamos a ver, aplíquenle, era Pina Gondin, en los inocentes que ya son toda una realidad, el día de hoy lo estaremos viendo a bordo del hijo del bandido, de Rancho La Huerza. Vamos a ver por qué estos hombres, de veras, que poseen todo un estilo para trabajar, porque sí señor, dentro del estilo salud también hay estilos, cuidado, Serafina ya se suelta. Y Mariana, saludos para ustedes. Para José Vargas, de Rancho El Centenario, saludos, primo, a Manchaca Vargas. Tiene Serafina Gondin, del cerco, a bordo del hijo del bandido, vamos a ver la siguiente participación. Gracias, se lo hizo Palomares, de Zolano, y Gonzalo Galicia, del cerco, clave de esta monta. Vamos a ver. Ahora sí, todo está listo, mis amigos, en la participación de Serafina Gondin, del cerco. A bordo del hijo del bandido, de Rancho La Huerza, todo está listo, son bien cerrados. A ver, la puerta, y lo que queda, que tiene más tirado. Y en este que cae, Brasilito, vamos a ver, ahí está de pie, hay que prevenir el esfuerzo y el valor a un jinete que tiene hoy, pues así se la rifa, dicen los que saben, las fuerzas del caribeo se hicieron para amarientes. Parece que tenemos más toros de los cajones, es el Inocente, el 2102, el Emperador de la Huerta. Hay que traer al Emperador de la Huerta y al Babilán del Sur, el Rancho Trebo, el Toro, a los cajones. Bienvenidos a un nuevo colegio para el G06. Saludos a mis hermanas, bienvenidos para el Servicio del Ché Yep earth, es el Íteo de la Huerta y al Babilán del Sur. ¡Suscríbete! 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 Que se lo han merecido Pongan toda su atención Le estamparé los miedos A Hugo Galván, Luis Galván, Juan Galván Carlos Galván De parte de Toño Galván le manda saluditos A la raza de la honoria feliz, les saludamos A la raza de la honoria feliz, les saludamos Atención, todo está listo de este lado Velázquez del Saucillo, gracias amigo Velázquez del Saucillo Saludos muy especiales Por el esfuerzo que han hecho Les deseo felicidades Atención a la puerta Échale ganas Miguelillo, es todo suyo Todo listo, aquí está abriéndose la puerta En este momento lo tenemos trabajando A todo el cliente Ahí no hay gran diferencia, este toro también ofrece calidad Este toro finalmente lleva A Miguelillo a bien hacia el suelo Ni hablar Miguel de Zaragoza Hoy no fue posible Hoy no fue posible Saludos para los cercanes Por allá en el escenario Los cercanes guapas de Solano Saludos Saludos para El mismísimo Eduardo González De por allá de Pastora Enfrentándose a un toro grande Un toro difícil Es el Gavilán del Sur, estamos pendientes Échale ganas Atención, atención a la puerta Vamos a digerirnos esta Que debe ser una super montón especial Eduardo González De lo mejor en el estado Si no este es el mejor Vamos a ver Todo listo Fuerta En el Gavilán del Sur Primero Torazo Ahí está parancándose Embrojando, pateando, buscando En un contornado tremendo Que está presentando Para este grande Macizo, insertado Nunca perdió la vertical Ya vamos a las amores Vamos a apresurar A ver los las amores Para asegurar la bajada El toro se presta Está detenido completamente Este lazo Mucho cuidado Parece que había agarrado la moto Ya se zapa Logra asegurando Tracciones El toro se ve pesando También se vuelve Así es todo señores Vamos dándole fuerte El aplauso 200 Arturo Martínez de Solano Son 100 Estamos agradeciendo Además Arturo Martínez de Solano 45 A Ricardo Martínez de Solano 7 Eduardo Morales De la Reforma 300 Al Hugo Conce Barrón De la Reforma 55 A usted Lorenzo Ferretis De la Reforma 200 A la raza de la tapona Más bien del Teposane De Houston Texas 200 A Mario Salazar De la Reforma 50 Daniel Pedrazo De los Jodiagos 50 Indanesio Escobar De la Reforma 300 José Morales de la Reforma 400 A E Siracio Ferretis De la Reforma 400 200 El Euterio Cruz De la Reforma 200 A José Luis Pérez de la Noria 100 Roberto Pérez de Solano 50 César Pérez de Solano 50 Cristian Pérez de Solano 50 Luis Vadillo de Solano 80 Rosario Martínez de Solano 300 200 Luis Piña de la Reforma 200 El Chayín de la Porvieca 200 Margarito Medina De la Porvieca 200 Francisco Ventura De la Tapona 200 Luis Calomárez de Solano 200 Javier Aguilar De la Tapona 40 Jorge García de Solano 150 Manuel García de Solano 100 Roberto Pérez de Solano 100 Ernesto Vadillo de Solano 100 Luis Cervantes de Durango 40 Oscar Ábalos De El Barrio Aportando 30 Dolaritos Muchísimas gracias A ustedes Por sus aportaciones En lo que se está Recortando El siguiente participante Un agradecimiento De parte de esta Comisión organizadora Para cada uno De ustedes Ahí estamos Vamos a ver Tenía una segunda Personalidades Ahí está Para Los amigos Palomares de Solano Es Arón Palomares de Solano 75 Carlos Ferretes De la Reforma 201 Albande Rojo de Agua 200 Osas Ferretes De La Reforma 100 Sergio Torres De La Podiagua 100 Roberto Piña De La Reforma 100 Manuel Medina De La Borbieca 300 Agradecimiento Para Claudio Medina De La Borbieca 200 A José Luis Castillo De La Borbieca 100 Arturo Hernández La Rosa La Rosa de San José Las Flores Carlos Guevara Moisés Ibarra Y José Rangel 2000 pesos Saúl Palomares de Solano 1000 dólares Rubén Palomares de Solano 1000 dólares Y Salvador Martínez de Solano 13.000 pesos Gracias A estos amigos Sus aportaciones De gran valía Para lo que hoy Se está desarrollando En esta oración Estamos esperando Al jinete Que viene a bordo Del terrible Palomares de amor Estamos esperando Al jinete Del terrible Juanillo Centro La hecha de ganas Juanillo Centro La está pagando Cheverino Zamarripa El amor viene Gracias Saludos a la gente Que está más ojo La fuerza de la huaceta A los amigos De Villacuárez Gracias Saludos Agüecho Medina Reneta Luciana De parte de su hijo Kevin Medina Saludos En esta oración Vamos a ver Atención Listo Todo Casi por acá De este lado Los primeros tirones Fuertes Que están llegando Al pretal Que estarán dando Seguridad El disco No es cierto Es la monta Que está pagando Cheverino Zamarripa De labor vieja Muchísimas gracias Allí estamos Atención Todo Mundo Y es de los ejemplares Del rancho La cuesta Los ejemplares De Pepe Vega El que viene por ahí Atención Todo Mundo Y vamos a ver Vamos a digerirnos Esta Disfrutela Acerca Sus Seis De Cheve Ya no se distraiga Vamos a ver Juanillo Juanillo Cerra Todavía no encuentra La coyuntura Para salir Nuevamente La está pagando Cheverino Zamarripa De La labor vieja Atención Todo listo Ahora si Ahora si llega El momento definitivo Todo eso listo Y ahora si Viene el todo listo Vámonos Cuenta Ahí lo tenemos Saliendo Juanillo Cerra Este toro Que traes abajo Es el terrible El terrible De rancho La cuesta Ahí está Todo el jinete Esta montona Que deja un buen sabor Ahí sigue disfrutando Todo se detiene Ya voltea Con los lazadores Viene el primero Meneándose El lazo casi De latín El jinete El jinete Sigue todavía Pepeado Y ya empieza A surtir efecto El movimiento Y la fuerza Del terrible Cuidado Juanillo Anda enganchado Su espela izquierda Y al final Logra zafarse Vamos dándole Fuerte el aplauso Al llegar La estación Cariñosa Eso ha sido Antonio Sonido Terrepanchas A continuación Antonio Alvarado Del Churco Un toro Que ya por allá La tapona Le hizo ver Su suerte Y hoy Vamos a ver También por allá En el zapote Le hizo ver Su suerte Tom Quiriguero Antonio Alvarado Eche de ganas Eso es importante Porque ellas también Hoy han echado Mucho a la mano Han trabajado Bastante Para que este evento Este teniendo Los resultados Que hoy se viven Acá con la gente De Solano De veras gracias A estas guapas Amitas Estamos en espera De Solano Está pagando Esta participación Donde anda Tomatillo Alguno de los payasos Tomatillo Acá estás Cuídate nada más Ahora ya está De puertero El Tomatillo Ya está De puertero Forma de ver El Caripeo Y ya le hemos ofrecido Nuestra nueva revista El Caripeo La edición número 20 Ojalá ya la llevo Saldrán A donde más Grite la raza Y vamos a ver Tomatillo Vámonos por parte Aquí la vamos a por Empezamos a sacar A este lado Tomatillo Allá por donde está La maestladora del grupo A ver allí Donde marca el Tomatillo Como grita la raza Allá hacia el frente Donde apunta el Tomatillo Como grita la raza Oímos Allá en el escenario Donde salga Se dejan Como grita la raza Oímos Este es el ambiente Que hoy se sabe Eso ya no fue grito Acá en el palco De las reinas ¿Cómo grita la raza? Así gritan Y acá donde estamos A ver las de San Isidro De Pagres A ver cómo gritan Así gritan Así gritan también Doctor Lento Matillo Empieza a las aventuras Ahí están las conversaciones Por Ruta TV Pronto estaremos Concentrando toda Información gráfica Y el video Para subirla Y todo el mundo Puede verla Gracias a todos ustedes Se preparan La siguiente monta Y las guapas Saludos Monta de Antonio Alvarado A Cereguillas También a la gente De Cereguillas Vamos a ver Esta montona De revancha A bordo de este toro El hijo de Sobediente ¿Qué dice usted? Atención Déjase rapidito Es maravilloso Aquí donde está pasando mal Pudiera ser Una principal Dos ocasiones Seguimos al suelo Antonio Alvarado Paga esta monta Atención Antonio Alvarado El tiempo pasa Todo está casi listo Vamos a ver Ahora sí Antonio No todavía Todo está listo Fuerta Ahí lo tenemos Saliendo Tercera vez Al suelo A usted no se le da Con el hijo de Sobediente Del Rancho 2102 A ver cuando Para esta bronca Aquí de Solano Está pagando esta monta Muchas gracias 31 de estas montas Propiedad de Rancho La Cuesta Originalmente este toro Estuvo mucho tiempo En los Estados Unidos De la propiedad Del señor Abel Martínez De la 4x4 Una ganadería tremenda Y este toro Lo hemos visto Personalmente trabajar En todo el área De Texas Allá Este toro De veras Es un ejemplar De mucha valía Mucho reparo Hoy esperamos Por ser su primer Monta Aquí Ya tierras mexicanas Ojalá y salga bien Ojalá y no tenga problemas La participación Que vamos a ver Por ahí enseguida La de César Agundis En este toro El cartucho César Agundis Su monta La está pagando María Galicia Palomares De aquí de Solano Atención todo mundo Vamos a ver No se distraiga La montona Que esperamos De ala estelar En esta ya casi noche Todo listo El buen César Agundis Los destacados Del charco En este Famosísimo Toro cartucho A menos allá en Texas Hoy ya está Aquí en México Si señor La puerta se abre Allá está Tremendo Torazo El cartucho Con torriente Retorciéndose Obligando A César Agundis A soltarse Y aquí está Quédesele César El toro Está perdiendo Salió Defendió No sé Pero allí sigue todavía Contorniante César Agundis Logra quedarse Logra apoderarse De la energía Y de la intensidad De este toro El cartucho Bien hecho Qué barbaridad Mis amigos Tan y creo que resulta De lo mejor Gracias al entusiasmo De toda la comisión Organizadora Buenos contratos De toros Buenos contratos De jinetes Todo esto Se traduce En lo que hoy Estamos viviendo En lo que hoy Estamos disfrutando Una tarde Sin lugar a duda Vamos dándole Fuertes De aplausos La canción del subcampeón Del Jaripeo Geraldo Huerta Del puerto de Martínez Sumonta La está pagando Indalesio Escobar De la reforma Gracias Gracias A los ovinos De José Palomares Sí señor José Palomares Por Leán Houston Habrá que estar A puro tiro Mis amigos Y en otra montona La monta Que vamos a ver La está pagando Indalesio Escobar De la reforma Gerardo Huerta Del puerto de Martínez Atención Todo está listo Damas y caballeros Llega el momento La puerta se abre En el jefe de jefes Traemos otro jefe Es el juez Gerardo Huerta Del puerto de Martínez El jefe de jefes Se entretiene Acá de este lado Búsquene Búsquene poquito A ver si lo distraemos Un poco Para que salga a reparar Al centro Ahí va ya Pues perdiendo El toro hoy Cede rápidamente Sus pilas El gato Everred Y hoy no han funcionado Se preparan Los brazos amigos Vamos a ver Si nos alcanza A sacar otra terna Todavía De última hora Se ve fácil Los repados Pero arriba Trae nada menos Que al buen Gerardo Huerta Del puerto de Martínez El toro sigue reparando El jefe de jefes Ahí nomás Lo tiene usted A bordo Gerardo ya está Conduciendo a los lazadores Hacia el frente El tirón Hacia el frente No hacia atrás Hay que tratar De ubicar Pues por ahí Los brazos Para que no represente Riesgo Al momento De cruzar su pierna Al momento De bajar Ahí le encargamos Tiron hacia el frente Ahí le encargamos Tiron hacia el frente Amigos lazadores En la de las rientas Eso es todo señores Eso merece Fuente el aplauso ¿Qué rayos Me pasa a mí Que quiero llorar Con tequila Me sacan Tarei el venado Quiero que rieguen Mi tumba Ayer la vi Por la calle Se siente Vaya Vaya Traficante Que grave Ahí va La respuesta Y el record De los profeses Chinamanas Álvaro De la reforma Saludos 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 ¡Levanta esta larga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ah 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 Ya no soy el ayudante Hoy soy el jefe de la plaza Ya no son patas de aquí lado Las que perdieron caminadas Un tiempo muy caminacito Ya no soy el ayudante Las que perdieron caminadas Las que perdieron caminadas Las que perdieron caminadas